corremos ponemos actualizamos bueno pongo aquí partida por parte de town and city vamos a ver una partida muy entretenida en streaming va a ser wolf contra aldeano hola aquí estamos ahora no ahora está el juego si debería estar así además que gaffe saca siempre wolf contra aldeano y saca canela saca yo lo que tengo entendido es que saca siempre wolf cuando le toca jugar contra algún foner que le campee mucho pero igualmente yo creo que miquel se lo puede hacer ahora bien deja de puto de trolear es que si se da un b y miquel se mata solo la verdad es que literal es que se mata solo claro que me da con el paraguas es lo que tiene esta matchup miquel no sabe y lo peor es que encima si por lo que sea le da por muy bien ha aprendido a castigarlo buena miquel muy buena partida 112 y al frente de 72 recordemos que wolf tiene sus confines así algo tochillos y es lo que he dicho va a ser una partida va a ser lenta de cojones va a ser lenta no por los espectadores es pasión de gavilanes pero os acordáis los problemas de las telenovelas ojo que aquí se lo puedo llevar la bola muy pronto no ha crecido el árbol y lo que se ha roto el escudo porque iba a bola iba a árbol hacha 121 frente a 110 el aldeano presionando teletrabajando desde el centro del stage muy buen estil por parte de gaffe que se lleva el stock y es lo que he dicho pasa una partida lenta no por los personajes sino por los jugadores que son dos jugadores muy defensivos que si te tiene que llevar a timeout a parte de gaffe otra cosa no pero a jugarla se me gustó rectas le gusta mucho y si te tiene que campear te campea si tiene que ir agresivo va agresivo hasta siempre no no te crees hasta cuando avantes a fanfish si normalmente suele ir a fanfish si fan eeeeh vemos que 1-50 vemos que Mikel tiene que tener bastante cuidado porque tiene que llevar el oye ese side cuando te dan con un side rewolf para un LAR Stage La ha matado a 271, ahora viene. Es la primera vez que veo el nerd aldeano matar en stage. Cógica. Doble giroide. SF es más que no entiendo muy bien. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora comenta de 2? Sí, 79 frente a 11. Vemos que Mikkel lo está pasando algo mal. No está comprendiendo el approach que le tiene que hacer a Wolves. Sí, sobre todo Kapce le está jugando bastante tranquilo, le está jugando bastante save. Y Mikkel yo creo que está tomando decisiones muy afiliadas para lo que viene a ser. Al fin y al cabo también puede hacer el D-Jump y baitearle el reflector. Y no lo está haciendo. Y da igual, pero que si tira un giro y te intenta reflejarlo le puede pegar antes. Porque se mueve antes al llano. Sí, si lo tiras a la distancia adecuada... Tiene que tener cuidado con los air dodge que Wolves te pilla un air dodge con un backer en Taman City y te vas a Cancún de vacaciones. Te vas a... Ahora sí que sí, Mikkel está jugando un poquito mejor. Ha reducido la distancia. Los air of my aura kill con el nerf son god life, la verdad. Y atención a la Lea, Vasco. Que ya empieza a reducir el hacha y puede ser un castigo de Gaze como Gaze se la Lea. Vemos ahí que... Que lo está haciendo muchísimo mejor a Mikkel que busca subir ese porcentaje con los... Atención, va a ser kill. Va a puntar ser kill. Muy buen booty por parte de Mikkel que se lleva el segundo stop de Gaze que ahora le obliga a jugar agresivo. En primer momento en Advantage y se acabó el Advantage. Tiramos en la pesmada, vamos a Brasil y reseteamos de otro. Eh, no vaya a ser que te castiguen en las pesmadas, eh. Sí, claro, porque como da por los dos lados. Pilla saltos, pilla roll. ¿Quieres ganar? Bien Raúl. Has abandonado tu personalidad, pero... Eh... Va a Ivan la partida. Tiene que... Mira, es lo que he dicho, tío. Gaze, Ivan desventaja, juega más agresivo, se lleva el stop, vuelve a su game plan original. Y esto Mikkel es algo que no es capaz de... No está siendo capaz de... De ver otra vez. Y bueno, al final y al cabo la partida de momento va a Ivan. Sabe que el blaster de Wolf está absolutamente crazy. Entonces yo creo que se aprovecha de ello, pero es lo que tú dices. Al final y al cabo tampoco se está aprovechando Mikkel de cuando tira el receptor. Pero creo que eso es... Eh... Ahí está en lista, porque vale. Si tú... Si no lo castigas durante una stop, dos stop, pasa. Pero cuando llevas ya dos stop y entonces lo tira... Pero que llevas dos stop quedan dos minutos de partida. Y no estás... No estás castigando ningún reflector. O sea... Aunque de momento a Mikkel lo veo... Lo veo bien. Va a ser una partida Ivan. Así de nuevo no lo ha vuelto a castigar. Pero bueno, no pasa nada. Sabemos que a Mikkel le muestra un pelín. Así que atención al Nate, que puede venir conversión por parte del aldeano. Realmente no se arriesga teletrabajando desde el centro del stage ambos jugadores. Y bueno... Esto es literalmente partida post pandemia. Ninguno sin tocarse instancia de seguridad. Lo voy a partir. Cuidado. 158-70. Está prácticamente a un FT. Ese... 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 Ese downer que... RNG sale un nabo y no da mucho knockback. Ni Hilton. Eh... Tiene que tener cuidado, eh. Está... Prácticamente... Se le pilla un... No... Pero... Creía que se vería el pes más turbio, eh. Yo creía que iba a bajarlo normal. No ha podido... Arre... ¿Sabes típico que... Hacen algo que no te esperas y te cuesta reaccionar? Sí. Pues seguro que ha sido eso. Se le lleva... Partida para Gaze. Ahora sí que sí... Acabamos de castear 6 minutos de nuestra vida. Y la que queda... A ver qué hace Mikkel. ¿Va a cambiar? ¿No va a cambiar? Yo lo he visto bien con Aldeano. Lo único que al fin y al cabo tiene que castear esos downbies de Wall. Ha tirado... O sea, tiene que tirar el side B con la intención de... Vale, ¿me va a tirar Reflecto? Pues se lo voy a castigar. Con esa intención. Yo creo que lo que tiene que hacer es... Eh... Comprender que... Hay cosas que tiene que castigar y que no está haciendo. Eh... Es algo que tiene que tener muy en cuenta. Como esos downbies, como tú has dicho. Esos... Esos... Esos castigos... Que podía estar haciendo al... Al shine... De... Wolf. Que no está haciendo. Porque al final es... Básicamente es baiteo puro. Es... Te tira el... Te tira el... Es... Más que baiteo es... Reacción. Porque tú puedes hacer con Aldeano. Tiras el giroide... Y reaccionas a su solución. Salta. Le metes un fair. No salta y hace shine. Le metes un downer. Vemos... Partida en Lailad. Wolf... Contra... Aldeano. No cambian. No va a cambiar finalmente. Va a ser... Wolf contra Aldeano. Eres... Dime que ha sanación activa. No, no. Se ha agachado en plan de... Bro. Vamos a jugar. Let's go. Bueno, es que al final y al cabo así son las partidas. Eh... Eres un zoner. Tengo un rifle. El personaje más broken del juego. Mi blaster está hasta las putas trancas. No te pides un extraño. Es que es así. Es simple, tío. Yo siempre le he dicho... Que Gazze es la única persona... Que he visto que juega a Wolf. Como si fuese Jigipu. Es... Algo. No... No entra. Que te castiga de que entres tú. Y te lo castiga con un combo que te mata... A... A treinta. A treinta. A treinta. Es un buen castigo por parte de Mika. Atención. Aunque no tiene salto. Gazze... No lo va a castigar bien el señor... Gephardo. No hace leftraft con el árbol, eh. Eh... Sí. Ahora lo tiene... ¿Tiene Laila? Eh... Yo sé que es una elección que le gusta mucho a... Sé que es un mapa que le gusta mucho a Mika. Sí. Pero... No sé. Es como el segundo al Aldean Online. No lo sé. O sea... No... No sé. No sé cómo de bien le viene a Laila. Muy buen castigo. Muy buen hacha. Es hora de talar. Vemos que... Es hora de talar. Se habrá dado cuenta o habrá sido... Reacción. Eh... Yo creo que no ha podido hacer de manera intencionada, eh. Porque se ha echado hacia detrás. Ha preferido notar el árbol. Yo confío. Ha sido de manera intencionada. Ya lo veremos a lo largo de la partida. Vemos que ahora... Ahora es cuando tiene Mika la ventaja. Tiene que entrar el gaffe. Es tu momento. Es... Es hora... Es hora de poner el camping gas. 51% que ya le sube Mika el rayo que no le ha gustado. Y se ha tirado al árbol. ¡Oh! Muy buena. Eso no se me hubiese ocurrido a mí. Ponerse delante del árbol. A poquetear los lásers. Para que no me lo quite. Ya sabemos que el árbol tiene una... Una especie de barra de vida invisible. Que si le vas pegando. Reduce el tiempo que se queda. Sí. Y eso... Para Mika es muy importante. 130 de 80. Está... Tiene... Está en situación de peligro. Y... Tiene que tener cuidado. Es decir. Que se lleva el stock. Y volvemos a estar llevando el stock. Pero Gauze tiene una... Desventaja... De porcentaje... Bastante amplia. Sí señor. De momento va a ser 93 para Gauze. Lo está pasando un poquito complicado. Y... De momento... Muy buen sign por parte de Gauze. Que le rebota esa maceta. Y se la da en la cabeza. Directo a la UCI. ¿Eh? Y Mika? Yo creo que sí. Ahora pues Mika yo me iría a un lado de este. Claro. Sí. Si tienes... Si tienes la ventaja de porcentaje. ¿Por qué vas a entrar? Uy... Me ha creado castigarlo, eh. Eh... Ha aprendido... Este es Mika. Ha aprendido... Mika Set. Intenta castig... Intenta pillar ese rol. Tiene que tener cuidado. 130. Eh... Está... Podría decir que en borde está un backthrow. Eh... Además que pique el trabajo de piso. Sí, sí. Si no tiene pisa. O sea... Ahora mismo... Como tiene que jugar la matchup es... Tengo la ventaja de porcentaje. Entra tú. Sí. Total... Ahora... Juegas a mi juego. Juegas a mi juego. Juegas a mi ritmo. Uy... El castigo. Yo he investigado. Yo he investigado. Yo he investigado. No sé. Yo he investigado. En situaciones en las que uno sabe si vas a castigar o no. Digo. Yo llego. Y como la mayoría de ocasiones va a escudar. Pues con el graf. Muy buen graf. Muy buen graf. Mía, mía. Mía, mía. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ese es su rest. Es el rest de Wolf. Tío. Qué miedo de alba que resucitó a la gente. Muy buen nerf por parte de Nickel que te manda al otro lado del stage matándolo. Es lo dicho. Ahora mismo. Gana el que más potencia tiene. Muy buen pocket por parte de Nickel para evitar ahí el ataque de Wolf. Y de momento los nades, tío. Que son muy buenos. Y tampoco lo pisa en exceso cuando Gapte quiere castigar. Sí, pero Gapte también está castigando muy bien el landeo con nerf de Aldeano. De Nickel. Que le está costando los stops. Como acabamos de ver. Ha puesto even la partida. Ha perdido toda la ventaja. Y... Como no consiga remontar esto como ha jugado los dos antiguos stops. Eh... Va a tener serios problemas. Ha querido usar el hacha ahí, pero se ha ido el árbol justo. Se acaba la bala. 54-51. Vemos un... Vemos un... Vuelan los proyectiles. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Hay juego de artillería. Y de momento. Dos minutos en el crono. 50%. Full chilling tranquilísimo. Y ojo, vaya convención. Ojo, ojo. Ahí ha ido el... El misil Predator, eh. El Predator. Ojito. Ha ido... Ha ido a dar el misil Predator, eh. Vamos 99, va a ser 92. Regalamos. Tenemos... Tiene la ventaja... ¿What? Ha refle... Ha reflectado. ¿Cuánto puede exigir? No, no. Duro, eh. No, no. No, no. No, no. No, no.